Bueno, supongo que lo personal en este caso no lo ponderás tanto, ¿no? Cuando el partido termina en empate, un empate trabajoso. Sí, sí, lo trabajamos bastante, más que nada. En el primer tiempo, donde buscábamos por todos lados, por las dos bandas, por el medio, pero bueno, tuvimos chance para poder convertir, la pelota no quiso entrar, no nos quedó ningún rebote ahí a favor de tanto centro que hemos tirado. Pero bueno, siempre digo que es un partido de Copa, hemos jugado contra un rival, contra un gran rival, más allá que no, como se dice, que no viene bien el campeonato brasileño, pero bueno, tiene gente de experiencia, gente que sabe jugar esta clase de partidos. Sabemos que hoy la llave no se iba a definir, sino en la vuelta, porque son partidos de 180 minutos.